¡Ale, Juanito! Mi amigo, resagiando el final, que es triste como se dice que soy, que es siempre que me amando de ti, se pillen los colores de ti. Por todo el soletán, no sé si vuelvo a verte después, no sé que mi vida sea, si no me inicio a ser feliz, que no me amando de ti. ¡Ale, Juanito! Mi amigo, resagiando el final, que es triste como se dice que soy, que es siempre que me amando de ti. Mi amigo, resagiando el final, que es siempre que me amando de ti. ¡Ale, Juanito! 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 ¡Ale, Juanito!